En el 2016, el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón fue el segundo centro médico en el país en el cual se plantearon más solicitudes de intervención tras recurrir a la Defensoría de los Habitantes, unas 700 aproximadamente. Y en este 2017, durante el primer mes, las molestias siguen, ya que se registran más de 70 personas quienes acudieron a la Defensoría por diferentes situaciones, siendo en este momento la institución que tiene más quejas. Esta situación es bien conocida por la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, quien afirma que se le está dando seguimiento a esta situación. Activamente, y aquí hay que medir, hay problemas que se generan en el ámbito local, que se pueden resolver acá, temas de calidad de la atención, etc., y gestión del hospital. Pero hay muchísimos problemas estructurales de toda la Caja Costarricense del Seguro Social que tienen un fuerte impacto en el Escalante Pradilla. Y hace dos años me reuní con la Junta de Salud, que vinimos por acá, y uno de los problemas es que precisamente parece que los pacientes no tienen una voz válida, ni aquí, ni a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay problemas de coordinación entre lo que se aprueba en la Caja Costarricense del Seguro Social, allá en San José, y finalmente lo que se recibe acá. La defensora indicó que este tema lo trató ya con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Fernando Yorca. Y una evaluación de las necesidades, cuáles son las necesidades que se conocen y se saben que se tienen acá, y las que se aprueban en San José. Entonces ahí hay un problema también de coordinación importante. Siguen creciendo las denuncias, lamentablemente, y bueno, la Defensoría sigue casi que a diario recibiendo denuncias en relación con el hospital Escalante Pradilla. Precisamente esto lo he llevado y lo he tocado con el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social en una reunión. Él está consciente del problema que tenemos con el Escalante Pradilla. Precisó que seguirán dándole atención. Pero sí le quiero decir a la población que estamos muy conscientes de eso, que la Defensoría de los Habitantes, tanto aquí como allá en San José, estamos invocando la situación del hospital y lo seguiremos haciendo. En la Defensoría conocen que este hospital atiende a una población muy amplia. Por supuesto, además tiene un área de atracción enorme, con una población muy extensa, que tiene además sus particularidades, como las tiene cualquier otra región del país. Y lamentablemente muchas de las políticas, no solo en temas de salud o de atención hospitalaria, sino en general del Estado Costarricense, se dictan en San José sin tomar en cuenta las necesidades y las realidades locales. Y bueno, esto es precisamente uno de los retos que tenemos con los hospitales regionales. En la Defensoría de los Habitantes esperan continuar recibiendo a toda la población y buscando solución en esos temas de salud.